Es un toque de queda, es una medida de protección para los infantes, es decir, para los menores de 18 años, para evitar que estén en situación de riesgo en un día que es bastante complejo, que es el día del Halloween, o el día de los niños. A partir de las 11 de la noche se va a restringir su circulación por las vías de la ciudad y se ha diseñado un operativo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia, así como con la Policía de Infancia y Adolescencia para proteger a estos menores. Pues es una medida de protección, como lo hemos dicho, la situación es muy delicada, hemos encontrado niños de 10 años en situación de embriaguez en la ciudad en la noche, hay niños de 12, de 13 años, niñas, y creemos que es una situación irregular y el primer deber constitucional es defender la vida y la salud de los niños.